...con otros ojos. ...con la decisión del Congreso de archivar la despenalización del aborto por violación. Responde en Twitter con el hashtag con otros ojos. ¿Qué tal, congresista? ¿Cómo se encuentra? Bien. Bueno, contenta porque decididamente creo que ha sido una ocasión de poner las cosas en su nivel. Porque algo, agradeciendo en primer lugar la oportunidad de estar aquí con ustedes, yo creo que es ocasión para decirle a la gente, sobre todo a los que firmaron por esta iniciativa legislativa, que no fueron informados adecuadamente. Existe en el Código Penal vigente, con una pena no mayor de tres meses de prisión, la posibilidad de que mujeres adultas, porque no son las menores de edad las que van al Código Penal, sino que mujeres adultas que han sufrido una violación y quedan embarazadas, puedan pedir que se les practique un aborto. ¿Eso no las deja acaso con antecedentes penales en cualquier otro caso? Sí, pero los antecedentes penales inclusive se borran cada siete años. Para los crímenes más horrendos, no olvidemos además de que acabamos de aprobar una ley que sanciona hasta con cinco años a quienes cometen maltrato y privan de la vida a un animal. Congresista, pero para una mujer... No es posible que tengamos esas penas y que querramos eliminar la pena de tres meses, que es una pena simbólica, porque matar a alguien no es intrascendente. Totalmente de acuerdo. Una pregunta puntual. Alguien que ya ha sido víctima de violación. ¿Usted cree que es justo que además tenga un antecedente penal por practicarse un aborto y no tener el hijo de su violador? Pero primero, antes de los antecedentes preguntémonos. ¿Es justo que un ser inocente, que además es 50% la carga genética de su propia madre y 50% la carga genética del violador, sea condenado a la pena de muerte sin siquiera tener la posibilidad de que se preserve su vida? Y en todo caso, si la madre no lo quiere tener ni lo quiere ver, puede ser dado en adopción. ¿De qué estamos hablando? ¿Acaso se cura el gravísimo atentado que sufre una mujer por la violación con otra agresión que significa el que sea parte de la muerte de un ser inocente? Bueno, otra agresión es que no le permitan decidir sobre su propio cuerpo. Es que uno puede... No, no es su cuerpo, pues. Es que no es su cuerpo. ¿Cómo no va a ser su cuerpo, congresista? Por favor, entonces yo creo... ¿Dónde está el efecto entonces? Fátima, Fátima, perdón. Si tú das a luz, no pierdes parte de tu cuerpo. Yo he dado a luz a una hija y no he perdido parte de mi cuerpo. Pero mientras está en tu cuerpo, es parte de tu cuerpo, congresista. No, 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 es como que tú confundas que esta agua que está en este vaso es parte del vaso. No, el agua está contenida en el vaso, el vaso lo contiene, pero son cosas totalmente distintas. ¿Y con el archivamiento de esta ley se soluciona el problema de los abortos clandestinos? No, como tampoco se soluciona... Se van a estar frotando las manos los que hacen abortos clandestinos. Pero fíjate, si es que vieras, Fátima, si hubieras leído la propuesta... Lo he leído completamente. Ya, significaba, y la comparas con el artículo 120 del Código Penal, que obliga a que se denuncie al violador. En esa iniciativa ya no se denuncia al violador. Por lo tanto, el violador puede seguir violando a cuantos quieran. Matas a una criatura... Pero son cosas distintas. No, no, es que sí tiene que ver, porque estamos hablando del aborto que causa embarazo y de la consecuente acción de abortar a un ser inocente, mientras queda impune el violador. En ese caso, ¿no sería más bien, más práctico hacer una modificación al proyecto que se presentó y establecer que sea necesario, al menos, que se denuncie primero y que se investigue en cierto nivel? No, pero si eso está en el Código Penal, por eso les digo. No, pero con una pena privativa de libertad de tres meses mínimo, que es simbólica, con un antecedente de siete años que va a impedir a una gran cantidad de gente llegar a trabajar... ¿Y tú crees que una persona, una mujer que se somete a un aborto está muy tranquila para ir a trabajar, para ser feliz? No, no, pero son condiciones distintas. Unas son condiciones psicológicas que ella misma, en el caso de abortar, se autoimpondría, ¿no? Mientras que en el otro es una pena que se le pone por parte del Estado. Pero la pregunta a la que yo iba... Sebastián, vamos, antes que avances mucho. Pero lo que yo quería... Antes que avances, permíteme una cosa. ¿Tú crees que se permite en nuestra sociedad que la gente se mutile, que la gente se suicide? No. No, pero no, pues, hay bienes protegidos, hay bienes protegidos por esta sociedad en la que nosotros estamos. Y dentro de ellos, ¿qué sentido tiene quitarle la vida a un ser inocente? Si quieren dársela de mortícolas, yo digo, maten al violador, pero ¿por qué van a matar al concebido? Entonces la vida, en algunos casos, vale, en otros no. No, por eso digo, eso, los que quieren matar a una criatura inocente, si quieren satisfacer su sed de ver muerte, deberían dirigirla contra el violador, no contra un ser inocente. Para usted, independientemente de que se hagan o no modificaciones que ajusten mejor esta iniciativa, porque claramente ya hay cierto precedente, tres meses, etc. Si se hubiera ajustado mejor esta iniciativa, usted diría... Por ejemplo, ¿ajustado a qué, Sebastián? Por ejemplo, estableciendo condiciones de una denuncia penal... Está en la ley, pues, está en la ley. Pero en el proyecto no, dice usted, que no se necesita denunciar. Y no lo querían, y no lo querían. Pero en el caso se hubiera querido. No, no, no lo querían, porque para ellos significa, la denuncia significa que es una barrera. O sea, lo que ellos quieren es que tú vayas y digas, a mí me violó, inclusive mi esposo, hace tres meses, sigo con mi esposo, tranquila, tengo hijos con ese violador, y los hijos viven, ¿no? Y no los voy a agredir, pero quiero, quiero abortar. Y en ese caso... No necesito denunciar, sigo viviendo con el violador. ¿Usted dice que con esta ley se está encubriendo una legalización general? Absolutamente. Era el aborto a la carta. Y no se podría, en ese caso, la iniciativa no podría haberse modificado. No, porque... Para que luego, para que se está, para que haya una investigación, al menos... Pero si tenemos el código penal, ¿para qué? Si el código penal hoy día... Lo que yo le estoy preguntando no es... Si hoy día el código penal lo obliga a la denuncia. Lo único que yo estoy preguntándole ahora es, en el caso de que se despenalizase el aborto, ¿qué tal si se agregasen condiciones que fueran a ser más dura la sanción para las personas que mintiesen en el caso de aborto generalizado? Pero, por favor, si en el código penal vigente, reitero, en el código penal vigente... El código penal vigente... Ya está establecido artículo 120, por favor, vamos a leerlo. Pero se criminaliza el aborto. Vamos a leerlo, dice... Se criminaliza. El aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres meses. No mayor de tres meses. Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera del matrimonio, o inseminación artificial, etcétera, etcétera, siempre que los hechos hubieran sido denunciados o investigados. ¿Tú crees que la iniciativa de estas personas busca que se elimine los tres meses? ¿Es tanto importante el tres meses? No, lo que buscaban ellos es eliminar la denuncia al violador. Porque la denuncia al violador, y lo han dicho así, es una barrera. Las personas no quieren denunciar. Y por otro lado, tienes al Estado haciendo campañas con mucho dinero, no te calles, ¿no? Cuando te agreden, te insultan. Mucho en la iniciativa ciudadana se menciona que el hacer la denuncia constituye una especie de carga injusta contra la denuncia. Claro, es decir, ¿no? Ah, yo quiero abortar, y quiero abortar, pues sí voy a abortar. Pero que lo digan así, pues... Han engañado inclusive diciendo que son para las adolescentes, y ahora han ido a llevar a chicas con sus carteles, con su ropa de estudiantes. Me violaron. Y yo he dicho, ojalá que la seguridad del Congreso las haya filmado para poder acercarse al Ministerio de la Mujer, a cada una de ellas o al Ministerio Público, a ver quién la violó para que se siga a conversar a las personas violadoras. El colectivo Déjala Decidir ha organizado una marcha para el día de mañana utilizando el hashtag LibresDeViolencia. ¿Qué opina de ese hashtag? ¿Cree que se elimina la violencia con el aborto? Incongruentes, porque no hay violencia mayor que la de arrancar, además. ¿Qué significa el aborto? El aborto, además, que se permite y se quiere en otros países hasta las seis meses, 22 semanas. ¿Cómo arrancan la vida a ese niño? ¿Acaso con una inyección? Porque la inyección mataría a la madre. No, lo arrancan a pedazos. Esa es la mayor violencia. ¿De qué violencia podemos hablar? Además, el 50% de los concebidos somos mujeres. Son mujeres. Entonces, los que se llenan la boca de defensa de los derechos de la mujer, comiencen pues. La mujer es mujer desde la concepción. O creen que recién en el nacimiento una persona adquiere el sexo de mujer y el otro de sexo de hombre. Por favor, hay que ser congruentes. Congresista, vamos a ver las declaraciones de la ministra de la mujer, Marcela Guaita. Nosotros no quisiéramos que haya situaciones de aborto, pero la realidad en el Perú y los datos que nosotros tenemos es que tenemos más de 2.000 casos de violencia sexual solamente contra menores de edad. Por lo tanto, creemos que esa situación tiene que darle una oportunidad a las mujeres a tomar una decisión que solamente las personas que están en esta situación pueden hacerlo. Lamentablemente, nosotros hemos tomado conocimiento del archivamiento de este predictamen y somos respetuosas del poder legislativo y esperamos que en un futuro esta normatividad pueda aprobarse. En primer lugar, cuando han ido a los defensores de este proyecto y les hemos preguntado cuáles son sus estadísticas, tienen datos y no dicen cuáles son esas estadísticas. En cambio, nosotros tenemos estadísticas del propio Ministerio de Salud que dicen que al año se piden uno o dos abortos por caso de violación. Claro, porque como está criminalizado la gente va a abortos clandestinos. Pero es como decir, Fátima, Fátima, es como decir que porque hay sicariato, que porque hay robos, que porque hay violencia familiar, feminicidio, vamos a legalizar el feminicidio, la violencia familiar. No, pues, y encima la ministra, perdóname, Fátima, es que no es tu cuerpo, pues, ¿cuándo vamos a entender? Por favor, no, pues, Fátima, tú eres universitaria, tú has terminado. Ya, le puedes preguntar a un médico que le corte, te corte a ti un pedacito de tu dedo y le corte un pedacito a ese concebido y su carga genética son distintos. O sea, no es tu cuerpo, por favor, tu cuerpo es tu muela, tu pelo, tus ojos, tus cejas. No, no, vuelvo a repetir, para una persona inteligente, no, no, vuelvo a repetirte. Soy bastante inteligente, no se preocupa. El agua, pero seamos pues, el agua no es el vaso, el vaso no es el agua, el vaso es el contenedor de este contenido, es igual. Entonces, usted está a favor de gestaciones forzadas. No, no cambiemos de tema porque no, ya sé a dónde vas, no, si no puedes, con argumentos para mí, por favor, no me cambies el tema. Por ejemplo, la ministra habla de las menores, el código penal no es para menores. Nuevamente nos trata de confundir y trata de utilizar a las menores como escudo, como para ablandarnos, ¿no? Y dice, a ver, son las menores. Este código penal no es para menores. Ahora, tú preguntas sobre las esterilizaciones forzadas. No, no, gestaciones forzadas. Que esto implica una gestación forzada. No, pues, no, no es gestación forzada. ¿Se está obligando a la mujer? Lo que es forzado es defender a la vida. Yo no puedo, porque tú me caigas mal o porque me caigas menos bien que a otras, decidir que tú no debes vivir. ¿Por qué? ¿Por quién soy yo? Porque estamos en un caso concreto donde la mujer ha sido violada, congresista. No, sí, está bien. Y es un tema terrible. Y tú no curas la violación con un acto de agresión a un ser humano. No la victimizas dos veces con una primilianización. Tú la vas a victimizar. Mira, el embarazo dura máximo de nueve meses. ¿Ya? Inclusive, termina el embarazo y si no quieres tener a tu hijo, lo das en adopción. Puedes ni siquiera verlo. Y eso no es traumático. Puedes ni siquiera verlo. Más traumático y está probado, porque sí hay estudios en todo el mundo, que la mujer que aborta lleva esa carga toda su vida. Ahora, a los que... Por eso libremente no lo van a querer hacer como si fuera chuparse un caramelo. A los pro-abortos no les interesa la mujer después que aborta. A los pro-abortos les interesa el aborto y se olvidan de la mujer que aborta. Bueno, también se olvidan de los niños que son fruto de una relación y no tienen ni qué comer. No, no, porque son adoptados. Trabajemos mejor unas mejores condiciones y mecanismos para la adopción. Y permitamos que la gente adopte. En ese caso, en vista de que uno de los argumentos principales también es que muchas mujeres mueren al momento de practicar abortos... Y mueren también cuando se practican los abortos legales. Sí, también, pero el caso peruano es que los abortos legales, digamos, no hay. Entonces nos tenemos que ir a la ilegal. Mira, mueren también dando a luz. En ese caso no habría... Mueren también dando a luz. Mueren dando a luz también. Es cierto que cualquier... Hasta haciéndose una leucosucción, Sebastián. Cualquier cirugía conlleva riesgos. Cualquier cirugía conlleva riesgos. Eso está claro. Así es. Está bien. Solo estoy... A lo que iba, antes de que me interrumpa, es que no hay... ¿Qué maneras hay entonces de asegurarse de que no se lleven a cabo estos abortos clandestinos? Primero, en primer lugar. Porque, digamos, es parte del Congreso y tratar de proteger a la mujer. En el Perú el problema de los embarazos seguidos por... O sea, a consecuencia de violación, son casi cero la tasa cuando se trata de violaciones esporádicas. En el Perú el problema, y con las adolescentes, es la violación sistemática que la realizan allegados, familiar... En el círculo cercano de la víctima. Eso no está tratado ahí, porque las menores no son objeto, vuelvo a repetir, del Código Penal. O sea, eso no resuelve lo que es el problema mayor. Y ese problema mayor no se resuelve con el aborto también, porque el aborto, en caso de violación sistemática, invisibiliza la situación. Una pregunta, ¿esas ONGs que presentan este proyecto, presentan otros proyectos dirigidos a la prevención de estos problemas? Nada, para nada. No les interesa. Ni siquiera les interesa, reitero, la mujer después que abortó. Jamás. Una pregunta, ¿usted ha señalado en el debate que estas ONGs tienen financiamiento extranjero? Sí, está aprobado. Planet Parenthood, inclusive defensoras de estas, las mismas de Promsex, la misma señora Verónica Mendoza han estado en Estados Unidos en actividades de Planet Parenthood. Y Planet Parenthood, que recibía dinero del gobierno americano, está siendo investigado por el Congreso de Estados Unidos, porque ha sido filmada la directora en una cámara así, secreta, ¿no? Ha sido probada de que ella... Venden partes. Venden partes, e inclusive hacen nacer al concebido, al niño, y lo matan en la mesa. Lo cual está prohibido en Estados Unidos. Y lo matan en la mesa para preservar el cerebro, según los pedidos que tengan. Si es el cerebro lo que les piden, o tejidos del hígado, o tejidos del riñón, o tejidos del corazón, nace la criatura. ¿Por qué? Porque cuando se aborta, se arranca a pedazos a una criatura. A mí me gustaría, no tengo a la mano, pero me gustaría que ustedes pasen el... ¿Qué es? ¿Cuál es el resultado del aborto? No, es horrible. Es una criatura que sale a pedazos. Y aún los videos... Los videos son bastante gráficos y terribles. Eso no es posible. Nadie en su sano juicio creo que podría sostener... Sin embargo, en Chile me parece que se ha despenalizado el aborto. Lamentablemente. Y más allá de eso, hay legisladores en el Congreso actual que más bien discrepan con usted. Por ejemplo, hoy día tenemos justo las declaraciones de la presidenta Rosa Mavila. Sí, claro. El debate efectivamente es un debate de desarrollo de la mentalidad anacrónica que hay en el país sobre estos temas. A ver, más mujeres siguen sufriendo las consecuencias. Congresista Chávez, usted probablemente sea más moderna que yo. Congresista, por favor. Pero por favor, déjeme expresar mis argumentos. Asuma una cultura democrática congresista. Usted que está acostumbrada a interrumpir y ser autoritaria. En este debate congresista yo no la he interrumpido y exijo que me dé el mismo trabajo. Por favor, congresistas, congresistas, pedimos orden. No es un diálogo. Pedimos orden y que se respeten a las personas cuando hablan. Lo que hay que señalar, señor presidente, pídame una interrupción en todo caso. Yo estoy en interrupción. No puedo conar otra interrupción. Vale, vale. En este momento, digamos, ella pedía una actitud democrática. Se ha llevado a cabo el proceso democrático y establecido. No, es que yo puedo decirte, ¿no? Es que la congresista Mavila, ¿qué decía? Yo respeto las posiciones, pero acá estamos en un Estado laico y no partimos de conceptos anacrónicos, antiguos y dogmáticos. O sea, ¿cómo que respeto tu opinión y te estoy diciendo, ah, por último comenzó diciendo falso tal cosa? O sea, yo te digo, respeto tu opinión, pero eres un mentiroso, eres un anacrónico, eres un dogmático. Pero no es parte del debate en el Congreso, eso suele pasar. No, pues, eso no es democracia, pues. Pero eso es lo que pasa todos los días en el Congreso. No, no, yo no parto, por ejemplo, de decir, oiga, esto es, yo lo que digo, por ejemplo, yo no necesito ningún argumento de carácter religioso que los tengo para sustentar esto. Encima, Estado laico no significa Estado ateo, ¿ya? Entonces, comencemos por ahí, claramente las cosas. Bueno, la Constitución defiende en su primer artículo el derecho del concebido, digamos, ¿no? Y desde ese momento se puede tomar una postura constitucionalista, llamémosle. Y el Tribunal Constitucional así lo ha validado, ha entendido que la protección es desde la concepción. Y la concepción médicamente es en el momento que se une el espermatozoide con el óvulo. Congresista, pero la Defensoría del Pueblo se pronunció a favor del proyecto de esperanzación del aborto. Sí, 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 hay a ello. Con sustento, con imprudencia. No, no, yo tengo otro... ¿Desestima, en todo caso, la opinión de la Defensoría del Pueblo? Sí, sí, porque no tiene ningún sentido. El informe, además, del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia es un informe contundente que ojalá que el presidente del Consejo de Ministros lo haga publicar, donde se hace un análisis, y el Ministro de Justicia, el Ministerio de Justicia es el asesor jurídico del Poder Ejecutivo, y ellos señalan que ni a nivel internacional, ninguna norma internacional obliga ni permite matar a un concebido. Pero, sin embargo... Tampoco la Constitución lo permite. Sin embargo, comités de Naciones Unidas, el de tortura, el de no discriminación contra la mujer, y puedo seguir contando. Pero es que esa es la moda, pues. ¿Por qué crees que la ONU impulsa este tipo de políticas? Porque, primero, personas como los que han impulsado esto, como... Si PROMSEX, por ejemplo, ha tenido financiamiento millonario del gobierno de Estados Unidos, entonces yo preguntaría, ¿saben los norteamericanos que con su dinero se está financiando el aborto de millones de niños? No lo saben, pues no... Bueno, en Estados Unidos había financiamiento federal para el aborto hasta el último escándalo de PROMSEX. Exacto, exacto. Entonces, el mundo está lleno de personas que no... Por ejemplo, que afirman eso, que déjala decidir, el concebido es parte del cuerpo de la gestante, y eso no es cierto. Y hay muchos desconocimientos a ese nivel, ¿no? Entonces, de gente de buena fe, ¿eh? Yo no digo... Entonces, bueno, pues... Pero quienes tenemos un poquito de mayor interés, o mayor experiencia, o más edad... O no han sufrido esta cuestión traumática de la violación, ¿no? No, yo no necesito ser muerta para hablar de la muerte, por favor. Es difícil pronunciarse sobre un caso que no se conoce realmente. Esos argumentos, ¿no? Veía que una periodista le decía a un tuitero, si tú no eres hombre, no has concebido, ni has sido violado, entonces cállate. Oye, un momentito, ¿de qué estamos hablando? Es que no podemos hablar de la muerte si no estamos muertos, no podemos hablar de la salud si no somos médicos. O no podemos hablar de la muerte si no somos... No, pues, no. En cualquier caso, ¿qué sería lo que usted propondría para que dejen de tener, a ver, estos altos índices de violación en la familia? En primer lugar, tiene que haber integración familiar, valores, tiene que prevenirse la posibilidad. Yo digo a las mujeres... ¿En medidas concretas eso cómo se traduciría? Concretas. Yo les digo siempre, por ejemplo, porque a veces ha pasado que he visto que a una niña la mandan sola con el chofer. Oye, por favor, fulanita, no mandes a tu hijita sola con el chofer. La tentación puede muchas cosas. Que la dejas a la niña, a tu hija de 13 años, 14 años, con tu novio que recién lo conoces hace 5 meses y que ya lo integras a tu casa. No lo hagas. No permitas que tu hijita vaya caminando al colegio, ¿no? Solita, por descampados. ¿Y qué tipo de políticas públicas estarían dirigidas a generar ese tipo de conciencia? Yo hubiera esperado que la ministra de la Mujer, en lugar de estar confundiendo, porque este proyecto no es para menores, tenga una política muy clara. Y primero, que busque que la educación sea en valores, que haya integración familiar, que se permita y se mejore las normas sobre adopción. Ustedes saben, jóvenes, que muchas familias peruanas tienen que irse a Rusia, a Bielorrusia, para adoptar, porque aquí parece que hay como un nudo, que inclusive que puede prestarse a la corrupción, que impide que niños peruanos sean adoptados por parejas peruanas. Ahora, usted dijo, por ejemplo, en el ejemplo, y no lo voy a tomar como generalización, pero que no vaya con el chofer, etc. Pero más bien, la data, la data, usualmente suele votar que más bien son los estratos inferiores, donde no hay mayor... No, en los mayores también. También sucede, si bien hay casos, está más generalizado, muchos casos sí, pero más generalizado siempre es en estratos inferiores. Yo no tengo ninguna estadística, porque no la publican, y sería bueno que comencemos, por ejemplo, que publiquen estadísticas comprobables, que analicen eso. Pero yo estoy segura, y por mi experiencia, de que muchos casos y más graves se dan a nivel de medio y alto. ¿Más graves en qué proporción, digamos, porque una violación es violación? Porque normalmente la mujer más humilde tiene a sus hijos y trabaja en su casa, o tiene a sus hijos y se los lleva consigo. En cambio, las personas que tienen más recursos a veces los dejan solos en la casa, los dejan acompañados de personas con las que no deben dejarlos. Entonces, creo que hay una serie de medidas claras, pero no creo que la solución a nada, menos a un acto tan brutal como puede ser la violación a una mujer, se cure matando a un inocente. Yo no creo eso. Congresista, hablábamos hace un rato del informe de la Defensoría, y el congresista Guiná estuvo hace unos días aquí, y más bien elogió el pronunciamiento de la Defensoría respecto al tema de esterilizaciones forzadas. Sí, pues claro. Porque, bueno, obviamente les favorece. ¿El programa de esterilizaciones forzadas en el gobierno de Fujimori recibió algún financiamiento internacional para su implementación? Sí, claro que sí. O sea, también recibió algún financiamiento. Sí, y muchas ONGs que ahora están a favor del aborto, y dentro de 10 años hablarán que ha habido aborto forzado también. Yo puedo decirles esto porque yo siempre he considerado, y lo dije público y privadamente, cuando se aprobó la ley de las ACUVs, que es la anticoncepción quirúrgica voluntaria, para mujeres que tenían ya más de tres hijos, ¿no? Yo dije, no, eso no está bien, porque los seres humanos somos capaces de regular nuestras funciones sexuales, y no tenemos que estarnos mutilando. Los hombres, la vasectomía, las mujeres, la esterilización. Con esa autoridad de no haber sido yo una de las personas que apoyó eso, puedo decirles que es un aprovechamiento indebido, porque esas ONGs estuvieron detrás para convencer al gobierno. Hay varias, porque ahora cambian de nombre también, hay consorcios de ellas, pero ahí están los datos de qué ONGs, pero todas ellas, todas las feministas, las Manuelas, las Floras, las no sé qué, todos ellos apoyaron eso. Hicieron que el gobierno, convencieron al gobierno nuestro de que quitara la prohibición en la ley general de salud, de que se utilice, que prohibía el aborto y la esterilización, y permitieron que haya esterilización, las ACUVs. Pero no forzadas. Después han dicho que eran forzadas, ¿por qué? Bueno, hay testimonios, hay testimonios. Claro, pero el testimonio no es suficiente para aprobar un delito. Y yo debo decir algo, yo dije en el pleno, una vez que quisieron, eso se tiene que verificar, una vez quisieron modificar la norma de las esterilizaciones, y yo les dije, miren, si quieren pongan, este debe ser un tema de pareja, la mujer que es casada también debe tener la participación de su esposo, la que tiene su conviviente, el conviviente también tiene que participar. Y me dijeron, no, porque la mujer es dueña de su cuerpo. ¿Cuántos problemas se hubieran ahorrado si es que le hubieran pedido la firma también, el consentimiento a la pareja? Ya era más difícil que alguien diga, porque sé que hay muchas que han dicho, no, yo no vi lo que firmaba, me obligaron, me hicieron, en una actitud pues de creer que las mujeres somos un cero a la izquierda. No, pues, la mujer del pueblo tampoco no es un cero a la izquierda. Hay un aprovechamiento, hay un aprovechamiento, y reitero, y si es que se hubiera aprobado el aborto ahora, dentro de 10 años esas mismas ONGs dirían que ha habido un aborto forzado, ¿y qué estarían pidiendo? Más dinero. Pero, entonces, yo creo que tenemos que impedir ese tipo de aprovechamiento, y sobre todo, vuelvo a decir, el quitarle la vida a un inocente no repara la violación a una mujer. Entonces, hay medidas preventivas. Tenemos que decirle a los jóvenes que posterguen el inicio de sus relaciones sexuales, por ejemplo, tenemos que decirle a las mujeres, tú vales, tú vales, todo tiene su momento. Pero valen, pero las criminalizan si deciden aborto. Si es que quieres quitarle la vida a un ser humano, pues, que además es una mujer o un hombre. Si queremos defender a la mujer, comencemos desde el primer momento. Lo que se pretende es que pueda decidir sobre su cuerpo. Es que no es su cuerpo, pues, volvemos a estar ahí. Volvemos al tema. Ahí no vamos a llegar a un acuerdo. No entiendo cómo tú no puedes entender que esto, que es tan sencillo, el vaso no es el agua, ni el agua es el vaso. Y en tanto está dentro de tu cuerpo, tú no puedes decir. Y te reitero, pregúntale a un genetista. No vamos a llegar a un acuerdo ahí. Perdóname, Fátima, pero es que dejar sueltos. Esos tipos de inexactitudes son las que generan confusión. Entonces, no está dentro del cuerpo de una mujer. Está dentro del cuerpo, pero no es tu cuerpo, pues. Es como esto, vuelvo a decir, está dentro del vaso, pero no es el vaso, es el agua. Por favor. Y qué opina usted de las declaraciones que dio la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, en Harvard, las posiciones, digamos, progresistas. ¿Sobre qué? Sobre el tema, incluso se pronunció el aborto, derechos humanos, Comisión de la Verdad. Sí, dijo perfectamente el aborto terapéutico, que es lo que está previsto. ¿Y sobre la Comisión de la Verdad? Ella es una opinión que yo la conozco porque ella la tiene desde ya hace varios años. No es la primera vez que la ha dicho, ni ha cambiado, porque se quiso presentar tergiversadamente sus opiniones. Yo los conozco y discrepo. Y es un tema opinable en el que yo discrepo. Y ella sabe que yo discrepo. Y además, ella solamente señaló su posición favorable al diagnóstico. Yo no tengo ninguna posición favorable en nada de una Comisión de la Verdad que no ha encontrado, ni la verdad no ha reconciliado. Pero además, ella en el tema del aborto fue muy precisa. Pero justamente por ese tipo de discrepancias, se ha rumoreado que Keiko planea separar a la vieja guardia. Es lo que quisieran. Yo creo que son los consejos desde fuera que quisieran ver eso. Porque claro, a mucha gente le interesaría que no esté Marta Chávez, por ejemplo, para defender la vida ahora en un debate así. Yo he señalado, como las veces... Miren, yo ya tengo 43 años de trabajo. Jamás he pedido trabajo a nadie. Siempre me lo han ofrecido. Entonces, yo siempre, en mi vida política, que ya tengo más de 20 años, he dicho, estoy dispuesta a participar. Si ustedes quieren, me llaman. ¿Y cómo conviviría esa llamada vieja guardia, como se ha dicho, con jales como, por ejemplo, Vladimir Huarok, que viene claramente desde otra perspectiva, a una fuerza más amplia? Es que un partido no es un rebaño, pues, donde todos dicen, meh, ¿no? No, es un partido desde gentes pensantes, donde pueden haber líneas, donde ese es el partido fujimorista que yo siempre... ¿Y en ese caso, cuándo saldría? Que yo siempre he conocido, desde el año 92. ¿Cuándo saldría el plan de gobierno del partido fujimorista? Ah, bueno, sé que eso lo están trabajando más de una cincuentena de técnicos. Ay, porque en el APRA lo trabajaron no sé cuántos cientos de personas y salió... No, 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 no. Por supuesto, por supuesto, para no cometer el autogol que el propio presidente García ha señalado, ¿no? Vamos a pasarlo por el software, ahora sí. Sí, no, no. Keiko está trabajando con cada equipo, y hay equipos en materia educativa, en materia de salud, en materia de economía y todo eso, ¿no? Y no nos está convocando a los políticos, ¿sabes? Porque además esta es una etapa bastante difícil en el Parlamento, en que ya hay una guerra de quién es más populista que el otro, ¿no? Entonces es mejor no contaminar ese trabajo. Keiko lo está encabezando y ella lo va a presentar en su momento. Entonces usted va a esperar a que la llamen a conformar la lista. Así es, así es. Y si no me llaman, yo espero que no es que me llamen, no porque eres antigua, porque eso sería como decir un árbol que tiene raíces, que tiene ramas un poquito más gruesas, más antiguas, las van a desechar simplemente pensando en que puedan haber solamente frutos o brotes. Un árbol tiene todo, ¿no? Tiene raíces, tiene tronco, tiene ramas un poquito más viejas y tiene frutos jóvenes, brotes y flores. ¿Y no le preocupa entonces que no la vayan a llamar por su cercanía al expresidente? No, no, yo creo que no. Eso creo que sería un absurdo. Yo no creo que eso esté siquiera en la mente en algún momento de Keiko. Está en la mente de quienes quieren aconsejarla mal precisamente para que quizás no gane, ¿no? Congresista, ¿y usted cree, tiene la convicción de que Keiko Fujimori representa el espíritu del fujimorismo? Sí, por supuesto, y lo he visto además. ¿Convencido? ¿O Kenji tal vez? No, yo, bueno, la política es algo mágico y yo lo he visto. El año 2006 yo era candidata accidental a la presidencia y Keiko me acompañaba, pero todas las miradas se iban a Keiko, no tanto a mí. ¿Por qué? Porque ella conectaba mejor y yo no me puedo ni avergonzar ni apenar por eso, porque eso es un derecho de los ciudadanos, ¿no? Hoy, en ese momento, en el 2006 Keiko no tenía la edad, porque si no ella hubiera sido la candidata presidencial, pero no tenía la edad y me tocó a mí hacer ese rol. Mañana les tocará a otras personas como ahora le está tocando a Keiko, ¿no? Entonces, yo, no se puede, creo, decir este sí, este no. Hay que ver cómo suceden las cosas y cada cual en su tiempo, ¿no? Ya veremos cómo se van desarrollando las cosas. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por la entrevista. No, encantada. Gracias, gracias a ustedes. Felicitaciones. Nos vamos a una pausa y regresamos con los vecinos de Magdalena por el tema de la tala de los árboles. La actualidad con otros ojos. Bueno, ya son las 11 y estamos aquí de nuevo para otra edición de Con Otros Ojos. Y se encuentra con nosotros la congresista Marta Chávez, la cual hoy día protagonizó la noticia cuando se encarpetó la iniciativa legislativa en favor de la despenalización del aborto en casos de violación. Tenemos justo sobre eso la pregunta del día. Respóndela con el hashtag Con Otros Ojos. ¿Estás de acuerdo con la decisión del Congreso de archivar la despenalización del aborto por violación? Responde en Twitter con el hashtag Con Otros Ojos. ¿Qué tal, congresista? ¿Cómo se encuentra? Gracias. Bien. Bueno, contenta porque decididamente creo que ha sido una ocasión de poner las cosas en su nivel. Porque algo, agradeciendo en primer lugar la oportunidad de estar aquí con ustedes, en esa iniciativa ya no se denuncia el violador. Por lo tanto, el violador puede seguir violando a cuantos quieran, matas a una criatura. Pero son cosas distintas. No, no, es que sí tiene que ver, porque estamos hablando del aborto que causa embarazo y de la consecuente acción de abortar a un ser inocente, mientras queda impune el violador. Pero, congresista, en ese caso no sería más bien, más práctico hacer una modificación al proyecto que se presentó y establecer que sea necesario al menos que se denuncie primero y que se investigue en cierto nivel. No, pero si eso está en el Código Penal, por eso les digo. No, pero con una pena privativa de libertad de tres meses mínimo, que es simbólica, con un antecedente de siete años que va a impedir a una gran cantidad de gente llegar a trabajar. ¿Y tú crees que una persona, una mujer que se somete a un aborto está muy tranquila para ir a trabajar, para ser feliz? No, pero son condiciones distintas. Unas son condiciones psicológicas que ella misma, en el caso de abortar, se puede... Y que querramos eliminar la pena de tres meses, que es una pena simbólica, porque matar a alguien no es intrascendente. Totalmente de acuerdo. Una pregunta puntual. ¿Alguien que ya ha sido víctima de violación? ¿Usted cree que es justo que además tenga un antecedente penal por practicarse un aborto y no tener el hijo de su violador? Pero primero, antes de los antecedentes, preguntémonos. ¿Es justo que un ser inocente, que además es 50% la carga genética de su propia madre y 50% la carga genética del violador, sea condenado a la pena de muerte sin siquiera tener la posibilidad de que se preserve su vida y, en todo caso, si la madre no lo quiere tener ni lo quiere ver, puede ser dado en adopción? ¿De qué estamos hablando? ¿Acaso se cura el gravísimo atentado que sufre una mujer por la violación con otra? Yo creo que es ocasión para decirle a la gente, sobre todo a los que firmaron por esta iniciativa legislativa, que no fueron informados adecuadamente. Existe en el Código Penal vigente, con una pena no mayor de tres meses de prisión, la posibilidad de que mujeres adultas, porque no son las menores de edad las que van al Código Penal, sino que mujeres adultas que han sufrido una violación y quedan embarazadas, puedan pedir que se les practique un aborto. ¿Eso no las deja acaso con antecedentes penales en cualquier caso? Sí, pero los antecedentes penales inclusive se borran cada siete años. Para los crímenes más horrendos. No olvidemos además de que acabamos de aprobar una ley que sanciona hasta con cinco años a quienes cometen maltrato y privan de la vida a un animal. Congresista, pero para una mujer... No es posible que tengamos esas penas. La agresión que significa el que sea parte de la muerte de un ser inocente... Bueno, otra agresión es que no le permitan decidir sobre su propio cuerpo. No, no es su cuerpo, pues. Es que no es su cuerpo. ¿Cómo no va a ser su cuerpo, congresista? Por favor, entonces yo... ¿Dónde está el efecto entonces? Fátima, Fátima, perdón. Si tú das a luz, no pierdes parte de tu cuerpo. Yo he dado a luz a una hija y no he perdido parte de mi cuerpo. Pero mientras está en tu cuerpo, es parte de tu cuerpo. No, 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 es como que tú confundas que esta agua que está en este vaso es parte del vaso. No, el agua está contenida en el vaso. El vaso lo contiene, pero son cosas totalmente distintas. ¿Y con el archivamiento de esta ley se soluciona el problema de los abortos clandestinos? No, como tampoco se soluciona... Se van a estar flotando en las manos los que hacen abortos clandestinos. Pero fíjate, si es que vieras, Fátima, si hubieras leído la propuesta... Lo he leído completamente. Ya, significaba, y la comparas con el artículo 120 del Código Penal, que obliga a que se denuncie al violador...